Vamos con la parte final de este extraordinario recuento que hemos hecho con Carlos Alejandro Alfaro Moreno. Una pregunta para empezar esta última parte. La comparación entre la corporación que es el América de México. ¿Alguna vez tú nos comentabas lo impresionante que es? Un club europeo en México. Eso, es un club europeo en México. Bueno, pertenece a Televisa. Claro, de las cadenas más grandes del mundo. Importantes y de las cadenas más grandes del mundo. En ese momento que yo estaba, era dueña de 5 o 6 equipos. Empezó ahí la costumbre de grupos inversores que sean los dueños de equipos. Recuerda aquel Necaxa de Alex Aguinaga. Claro, el Necaxa. Pertenecía a Televisa. Con Basay y con todo. Cuando me tocó llegar a la América, la América era el padre de todo ese grupo. Desarman al Necaxa y lo llevan a Peláez, Ricardo Peláez número 9, García Aspel número 10, Sague en uno de los extremos, el Ratón Zárate, el más grande de la dinastía Zárate, otro de los delanteros. O sea, desarman ese Necaxa y llevaron a todos menos a Alex. Alex lo dejan. A la América, llevaron a Leo Rodríguez de la Universidad de Chile, a Gabriel Cedrés de Boca y a mí del Barcelona de Ecuador. Un equipazo. Teníamos un equipazo. Yo pude haber sido campeón en Argentina, en Ecuador y en México y hubiera sido un gran desafío. Ese equipo de la América fue superlíder durante todo el año y como sucede en los play-offs, nos eliminó. Ya había play-offs en México. Nos eliminó León en semifinales de una manera insólita. Íbamos ganando 1 a 0 y podíamos perder hasta 2 a 1 que pasábamos nosotros y perdimos 3 a 1. Nos hicieron 3 goles en 5 minutos y bueno. ¿Y quién terminó campeonando? El mismo, no. Fue el último campeonato que ganó Cruz Azul. La final fue Cruz Azul-León y la ganó Cruz Azul. Fue el último campeonato que ganó, año 98. Ese es el gran rival del América. Sí, es como liga en Ecuador. O sea, es un grande que fue construyéndose cada vez más grande a través del tiempo. Y en la América, en la América el clásico es con Chivas. De Guadalajara. Sí, pero con Cruz Azul le llaman el clásico joven. Ah, el clásico joven. Para ponerle de alguno. ¿Y cuál es más popular? Porque los de Guadalajara dicen que ellos son los que tienen la mayor hecha. Es difícil establecer eso. Yo que soy americanista, te digo el América, pero es como River el América y Chivas es el más popular. La gente más de pueblo. Yo creo que Chivas, aparte el mexicano es muy nacionalista. Muy nacionalista. Y Chivas es el equipo de solamente jugadores mexicanos. Hay un arraigo muy de corazón ahí. Y el América es el más aniñado, digamos. El América es allá. O sea, que ahí está el choque. El choque. Sí, exactamente. Entre ambos. Además, son las dos ciudades también más importantes. Y lo bonito de eso es que me ha tocado jugar algunos clásicos. Y he visto como hinchas, uno al lado de otro, conviven sin ningún tipo de... No ha habido problemas como acá, de violencia o como en Argentina. Acá estábamos bien hace años. Ahora realmente se ha degenerado el tema. Ojalá podamos corregirlo a futuro, pero de momento... Se ha degenerado el tema. Vemos muy peligroso poder convivir en un clásico con las dos hinchadas. Y copiamos las malas cosas a veces, ¿no? Sí, porque podríamos haber copiado las buenas cosas como esta en el caso de México. Exactamente. Vemos lo malo. Lo malo. Yendo a la parte del... Ya cuando se retira Carlos Alejandro Alfano Moreno, 2002, ¿no? 2002. 2002. Tuve una situación muy especial, muy particular, que tenía 37 años. Estaba en una edad para el retiro. Pero a mitad de año falleció mi papá. Y tuve una sensación muy especial. Decía lo que lo contaba. En el momento de la última despedida, sentí en mi corazón que tenía que dejar de jugar al fútbol. Lo tomé como un mensaje. Como una señal, ¿no? Sí. Y después de pasar el tiempo, digo, qué buena decisión. Qué lindo haber interpretado bien ese mensaje. Porque después todos mis compañeros se fueron por la puerta de atrás, lamentablemente. Por las malas administraciones, por... Somos muy ingratos a veces con la historia del club. Somos, sí. Sí. No somos de valorar mucho o reconocer mucho lo que hicieron los futbolistas en la cancha. Cuando se ponen viejos, son viejos y ya no sirven. Y muchos legendarios jugadores de Barcelona se fueron por la puerta de atrás. Además, inclusive José Francisco, ¿no? Que se fue a Sogues y después tuvo su pasaje a Liga. Es verdad. Y lamentable, ¿no? Y así la mayoría. Pasó con muchos. Y yo pude apostar ese retiro en un momento donde la gente... Es más, todo el mundo me decía, inclusive mi esposa me decía que siga jugando. Que estaba bien, que esto y lo otro. Pero creo que tomé una decisión muy acertada en ese momento. Y es preferible totalmente dejar... Ahí sí, ese axioma de dejar al fútbol antes que el fútbol te deje, ¿no? Por supuesto. Saber valorar y reconocer el momento indicado. Y después prepararnos. Siempre le digo esto a nuestros colegas, ¿no? De futbolistas, porque no sirve. Yo había jugado 20 años y creía que sabía mucho. Y hoy me doy cuenta que no sabía nada. Hoy tengo 55 años. Y la realidad es que tenemos que prepararnos para el día después. En muchos aspectos hay cada día más ramas en las cuales podemos prepararnos. No solamente como entrenador. Yo siempre supe que no iba a ser entrenador. Pero tenía claro mi pasión por la dirigencia deportiva, por la formación. Tenía diseñado el proyecto de escuelas. Apareció la comunicación social deportiva. Claro, deportiva. Hay muchos ámbitos en los cuales podemos prepararnos y aprovechar de la mano de la preparación nuestra experiencia. También te llamaron, una vez retirado, algunos dirigentes para que los ayudes en Barcelona, tipo Leonardo Borer, por ejemplo. Sí, bueno, con Leonardo estuve un año aproximadamente como director deportivo. Pero me di cuenta que la imagen del director deportivo, sobre todo en mi caso, y cuando fui vicepresidente me pasó lo mismo. Si uno no tiene la última decisión, es muy complicado. Es muy complicado. Por lo menos a mí me hizo complicado convivir con eso. Y bueno, después tuve la oportunidad de ser invitado por Eduardo Maruri, los hermanos Novoa. Siempre agradecido y reconocido, ¿no? Nunca señalando ni cuestionando administraciones anteriores. A mí lo que me pasa es ser un agradecido y estoy convencido de que todos los que iniciaron en Barcelona fue con la mejor intención. Creo que después nos termina desbordando el hincha y es algo con lo cual tenemos que luchar con inteligencia y con buenos profesionales que nos aconsejen permanentemente. Y bueno, hoy ya desde otro ámbito, con mucha más responsabilidad y también con la intención de reestructurar el club y de primero desde lo financiero, ¿no? Que es lo más importante. Que es lo más importante, definitivamente. Para ser dirigente tampoco hay escuelas, tampoco hay universidades, pero debería. Bueno, a nivel internacional sí. A nivel internacional sí. Hay maestrías de dirección deportiva, de organización. Hay muchos temas, por eso hay cada día más temas relacionados al fútbol. Esto del curso de entrenador de la Federación Ecuatoriana ha sido extraordinario. Te digo porque por experiencia he conocido y hemos contratado muchos chicos jóvenes con gran perspectiva y gran trabajo para Barcelona, gran capacidad. Y también debería haber, debería existir la preparación no solo de entrenadores, sino en el tema mercadeo deportivo, en el tema dirigencial. Yo creo que sobre todo para el jugador de fútbol debería existir un abanico más importante de preparación para su vida después de la carrera. Definitivamente. Y ojalá eso se pueda desarrollar acá en el país, porque la dirigencia o la administración deportiva no solamente es de clubes de fútbol, tiene que ver con federaciones por deportes, tiene que ver con federaciones provinciales, tiene que ver con asociaciones por deportes, comité olímpico, etcétera, etcétera. Exactamente. O mismas escuelas de fútbol. Las escuelas, la formativa. Hay tantos proyectos en los cuales poder diseñar y cuantas más escuelas de fútbol va a haber menos chicos en la calle a merced del peligro social terrible que es la droga. Tú descubriste aquí algo que se hablaba muchísimo y que era lo de las escuelas de fútbol. Sí. Y de ahí los niños y niñas también, con el tiempo eso también evolucionó, comenzaron a querer ir a... Yo encontré una gran misión de vida que a través del desarrollo de las escuelas de fútbol y de la mano encontré también alianzas estratégicas con colegios, unidades educativas. Hay casos extraordinarios. De la última selección campeona sudamericana sub-20 del Ecuador, de los 21 convocados, 7 habían iniciado en la Academia Alfaro Moreno, muchos de ellos. Y yo levanté un video que se viralizó de Gonzalo Plata cuando tenía 5 años. Ah, mira tú. De su casa del suburbio, llevándolo a un colegio en San Borondón y preparándonos en la parte... ¿Era también alumno? Por supuesto. Ah, mira tú. Y de ahí muchos. Si nos proponemos un proyecto serio, está la posibilidad de cambiarle la vida a muchos chicos para bien. ¿Y Gonzalo Plata era de esa edad chiquito? Claro. ¿Siempre fue? Siempre fue chiquito, flaquito, distinto en el talento deportivo. Talento. Difícil como alumno. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero bueno, es parte de las batallas, ¿no? Si no, todo sería fácil. Es una misión de vida. Y cuando uno ve desarrollado el proyecto, no en uno, sino en muchos chicos. Leo Campana fue alumno de los 7, 8 años. Y mira. Y lo recuerdo. Y su mamá, Isabel, me preguntaba. ¿Lo ves a Leo para el fútbol profesional? Tenemos que tomar una decisión. Podría ir a estudiar al colegio del mundo, perdón, a la universidad del mundo que quisiera. Que quisiera. Y realmente Leo tiene el fútbol en su corazón y en sus venas. Sí. Y un deportista de élite y está cumpliendo uno de sus sueños. Por eso la realidad es que, y en el mensaje final, es que el fútbol no tiene razón social, no tiene target. El fútbol se lleva en el corazón y si uno lucha por sus sueños, se cumple. Definitivamente. Y ese es un muy buen punto, ¿no? Como que no tiene ahí razón social, ni económica. Ni visiones. Ni visiones. Para nada, para nada. Más bien, lo que hace es unir. Sí. Unir. Gracias al presidente de Barcelona. Es por decir, muy amable. Igualmente aquí, a las órdenes. Gracias. Gracias nuevamente. Nos vamos a la pausa en el programa. El personaje del viernes era Carlos Alejandro Alfaro Moreno en Atalaya. Ya volvemos luego de la pausa con la programación del sistema de emisoras Atalaya. Gracias. 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 Gracias.